El cuerpo del presidente polaco Lens Kaczynski, fallecido el 10 de abril junto a otros altos mandos del país en un accidente de avión en Rusia, fue repatriado a Varsovia, donde sus compatriotas se unieron para rendirle homenaje. Los restos mortales de Kaczynski llegaron a la capital polaca a bordo de un avión militar que partió de Smolensk, en el oeste de Rusia, después de que el primer ministro ruso Vladimir Putin le rindiese un último homenaje. En Varsovia fue recibido por su familia y toda la clase política polaca durante una ceremonia oficial. Solo se me ocurren palabras reconfortantes. Siempre lo admiré. En los últimos 20 años nunca tuvimos de presidente a un patriota de su talla. Marta, la hija del presidente, fue la primera en arrodillarse ante el féretro cubierto con la bandera polaca blanca y roja. Jaroslav Kaczynski, hermano gemelo del fallecido y exprimer ministro polaco, permaneció largo rato arrodillado ante el ataúd antes de apoyar en él su mano brevemente y persignarse. Solo la madre del difunto, hospitalizada en muy grave estado de salud, no fue informada del trágico suceso por decisión de Jaroslav. El féretro abandonó el aeropuerto al son de la marcha fúnebre de Frédéric Chopin y recorrió las calles de la capital donde miles de polacos le dieron el último adiós. Gracias. 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 Gracias.